... Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos como todos ustedes muy bien conocen aquí en Interalmeria Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña el secretario provincial de COAG, en la provincia de Almería, Andrés Góngora Belmonte. Don Andrés, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Interalmeria Televisión. Muchas gracias, encantado. En un día complicado, un tercer día de búsqueda, porque queríamos que estuviera con nosotros Andrés, porque en la jornada de ayer, él mismo, porque se conoce el paraje de las Hortichuelas, se conoce la Hortichuelas, se conoce Níjar, y en la jornada de ayer incluso estuvo pateando y bateando toda aquella zona para intentar encontrar al pequeño Gabriel Cruz, que ya ha desaparecido estos tres días que lleva. Y Andrés, me imagino que un trama para toda la comarca. Pues sí, nos toca muy de cerca, o me toca muy de cerca, porque estamos hablando de gente muy conocida del pueblo, de Campo Hermoso, aunque la abuela es de la Hortichuela, y la verdad es que un auténtico drama, ¿no? Desde el día 27, ya por la noche, cuando se conoció la desaparición de Graviel, pues la verdad es que estamos intentando hacer lo que podemos, ¿no? Y ahora mismo, pues pedirle a todo el mundo que colabore, colaborar con la Guardia Civil, con todo el operativo que se ha montado de búsqueda, y lo único que podemos hacer es, sobre todo, difundir el cartel. Sí, eso es fundamental. Creo que es importante que todo aquel que pueda colocarlo donde sea, en cualquier establecimiento público, cualquier oficina, tanto en la provincia como fuera de la provincia, pues difundir la imagen con los números de teléfono, tanto de Guardia Civil como de los familiares, y los que puedan acudir a las batidas que se están haciendo por la zona, pues también acudir e intentar hacer todo lo que podamos, ¿no? La verdad es que para el pueblo, pues está siendo, estamos conmocionados, ¿no? Desde muy chico, un niño tan pequeño, la verdad es que nadie se lo explica. Esperemos y deseemos que todo al final acabe resolviéndose de la mejor manera, que es que aparezca y que aparezca bien, que aparezca sano, ¿no? Pero sobre todo hacerle mucho caso a las fuerzas de seguridad, la verdad es que el operativo que se ha montado es impresionante, y colaborar en las tareas de búsqueda en la medida de lo posible. Lo que sí está claro es que la ciudadanía almeriense, tanto de Níjar como de Almería, gente que se ha marchado para allá, y tú puedes darnos luz, nosotros esta mañana teníamos las imágenes, de la gran cantidad de gente que se ha ido para allá, incluso con mal tiempo como el de hoy, lloviendo a mares, y la gente buscando, intentando buscar el rastro del pequeño. Bueno, ahora es cuando hay que ver la voluntad de la gente, y hay mucha buena gente, muchísima, que está colaborando. De hecho, el 28 por la tarde ha habido tantísima gente que algunos ya nos tuvimos que desplazar a zonas más alejadas, ya no solamente en la zona de la Hortichuera o de Las Negras, sino ya hacia el cortijo del Frailer, al Baricoque, la zona de Los Martínez, bueno, por intentar buscar algo, algún indicio, alguna pista. Es importante colaborar en la medida de lo posible. Ahora mismo lo único que podemos hacer, como digo, es difundir la imagen de los carteles y buscar los que puedan acudir a la zona a hacer las batidas que se están organizando, pues intentarlo. No obstante, Andrés, tú que conoces bien la zona, para aquella persona que lo esté viendo en estos momentos, no sabe qué es La Hortichuera, no sabe qué es Níjar, no sabe qué es aquella zona, qué es lo que... porque allí debe haber de todo, ¿no? O sea, digo, tiene que haber pozos, debe de haber algo... ¿Cómo se encuentra aquella zona? Bueno, el pueblo de La Hortichuela es nada, son diez vecinos. La verdad es que es muy raro, sorprende mucho lo ocurrido, ¿no? Porque, y más siendo el niño de allí, que tampoco... Que conoce la zona. Que conoce perfectamente la zona, es extraño, ¿no? La zona es verdad que es complicada, hay muchos barrancos, hay muchos cortijos que están en ruina, y sobre todo muchos cerros, ¿no? Muchos desniveles, y por eso hay que revisarlo todo muy bien, ¿no? Por eso las tareas de las batidas están siendo muy complicadas, porque no es una zona llana, de fácil acceso, sino todo lo contrario, es de muy difícil acceso, ¿no? Pero es verdad que perderse en un pueblo así es prácticamente imposible, ¿no? Pero bueno, si nos dicen que lo que tenemos que hacer es patear la zona, pues a patear la zona, es lo que nos toca. Pues esperemos que el pequeño Gabriel Krur pueda aparecer lo antes posible, y bueno, esperemos que sea, como tú bien comentas, que al final sea feliz, que esté bien, que esté sano, y que pueda estar con sus padres, porque veíamos la imagen de los padres esta mañana totalmente destrozados por el drama de la pérdida de este pequeño. Que esperemos que pueda aparecer lo antes posible. Hay los carteles que estábamos viendo, los carteles con su cara, bueno, pues intentar los teléfonos para llamar lo antes posible, aquel que puede dar cualquier tipo de pista, de buscar o algo que haya visto, que pueda llamar rápidamente. Y sobre todo, fundamentalmente, como tú bien comentas, ese dispositivo que se ha montado, y la solidaridad del pueblo almeriense, cómo se vuelca en buscar en este caso. Dejando el tema de Gabriel, que esperemos tengamos una muy pronta solución, y encima que sea muy positiva, dediquémonos a lo que estabas aquí, porque tú vienes aquí a hablarnos de agricultura, de agricultura de la provincia de Almería. En este caso, bueno, pues ha salido un par de líneas de ayuda por parte de la Junta de Andalucía, por la situación primera, por la que ocurrió el Día de Reyes, por el tema del tornado, el tema de las condiciones adversas meteorológicamente, pero por otro lado, por la ayuda en este caso a la restitución, el cambio, rehabilitación de los nuevos invernaderos. Sí, efectivamente, bueno, a pesar de los días que estamos atravesando, hay que seguir informando en materia de agricultura, y en este caso, como comenta, desde el pasado día 6, se han abierto dos líneas de ayuda, se han vinculado ambas líneas al temporal, acordaros que el día 6 de enero, el Día de Reyes, aparecieron los remolinos o tornados, como se han denominado, tanto en la zona del Poniente, aunque también en la zona del Alquían, tocó una parte, y se ocasionaron una serie de daños en las estructuras, sobre todo en invernaderos, y se han puesto en marcha desde el pasado día 6, dos líneas de ayuda. Una específica para los agricultores que se han visto afectados, en este caso, para los agricultores que se hayan visto afectados, en más de un 30% de daño de su explotación, y en ese caso, hay tres meses para solicitar la ayuda. En estos momentos, la organización está tramitando estos expedientes de ayuda, y luego se abrió una segunda línea de ayudas, concretamente también el día 6 de febrero, para la modernización de invernaderos, con la intención de que aquellos agricultores, que por lo que quiera que sea, se vieran afectados por el tornado, pero no se puedan acoger a la primera línea de ayuda, pudieran acogerse a esta segunda. Esta segunda es reconstruir el invernadero, hacer un invernadero partiendo desde cero, pero se abre la posibilidad de que lo puedan solicitar cualquier agricultor, no solamente los afectados. Por lo tanto, son dos líneas diferentes, una específica para afectados, y la otra, que sí es abierta para todos. En principio, se abrió con un plazo de solicitud de ayudas de un mes, por lo tanto, el día 6 de marzo finalizaba la ayuda. En su momento, desde COA se pidió la ampliación de ese plazo, y ya hoy, precisamente esta misma mañana, nos han confirmado que se amplía en 15 días más. Por lo tanto, aproximadamente hasta el 20 de marzo, hay tiempo para solicitar estas ayudas, como digo, para construir invernaderos nuevos, sobre todo, enfocado para renovar invernaderos planos, invernaderos viejos, y poder derribarlos, y reconstruir un invernadero nuevo. Lo que sí pedimos desde la organización, es que los interesados en estas ayudas, que son interesantes, son importantes, acudan lo antes posible a las oficinas, porque son ayudas muy complicadas. Hay una buena noticia, y es que en el pasado, estas ayudas cubrían el 50% de la inversión realizada. Se han actualizado las zonas, que se han actualizado las zonas de más interés. Esa ayuda podía aumentar hasta el 20%. El término municipal de Almería y el término municipal de Níjar estaban en esas ayudas al 50%, pero se han actualizado las zonas de más interés. En este caso, el término municipal de Almería, junto con el de Níjar y otros términos municipales, la ayuda se amplía al 70%. Por lo tanto, un agricultor que quiera mejorar sus instalaciones, la ayuda que se le concede puede alcanzar hasta el 70%, con lo que estamos hablando ya de una ayuda bastante importante. Evidentemente, la inversión luego tiene que ir con su IVA, los IVA no se subvencionan, pero creemos que... Es una cita de más. Ahora mismo estaríamos hablando de una ayuda importante. Para darle un poco al almeriense, que no tiene ni idea de cómo es un invernadero y cuánto más o menos suele costar el levantar una infraestructura agraria. Bueno, partimos de la idea de que hablamos de una ayuda de modernización de las estructuras agrarias. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que irnos a una estructura más moderna. No podemos hacer en un invernadero plano o un invernadero bajito, volver a reconstruir el mismo modelo. Tienes que irte a un tipo de estructura mejorada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay unos niveles mínimos de exigencia a la hora de construir el invernadero, pero además es lo lógico. Es lo que los agricultores queremos, tener una estructura más alta, que podamos recoger el agua de lluvia, por lo tanto de raspa y amagado, aunque llueva un poco en Almería, hoy hemos tenido la fortuna de que nos llueva. Y eso quiere decir que el invernadero es más caro. Ahora mismo, con los datos muy gruesos, pero para que nos entendáis, una hectárea de invernadero aproximadamente ronda los 100.000 euros de inversión. Estamos hablando de inversiones muy, muy potentes. La superficie media que tiene un agricultor en Almería aproximadamente son dos hectáreas. Si quisiera modernizar toda su explotación, pues estaríamos hablando de inversiones que rondarían los 200.000 euros. De hecho, por la experiencia que ya tenemos como organización a día de hoy, cuando una persona o un agricultor quiere modernizar unas instalaciones, un invernadero, si no cuenta con una ayuda de este tipo, es muy difícil conseguir la financiación. Una entidad financiera, plantearse una inversión de 100, de 200.000 euros, como están los bancos ahora mismo, si no lleva aparejada una ayuda que le garantiza una parte de la inversión, se lo plantean mucho a la hora de sacar el crédito adelante. Sobre todo porque los bolsillos de los agricultores están bastante vacíos. Dichoso aquel que pueda contar con dinero suficiente para afrontar una inversión de este tipo sin contar con financiación. Pero en la inmensa mayoría de casos, los agricultores tenemos que acudir a financiación porque no hay un ahorro suficiente para inversiones de este tipo. No estamos hablando de una ayuda a la modernización de la explotación agraria. Pero claro, también la explotación agraria debe tener aparejado su seguro, sí o no. Te pregunto, de los que se vieron afectados por el pasado 6 de enero, el Día de Reyes, del tornado, porque claro, tú cuando firmas un seguro, yo no sé si está la flechita que hay que poner, por riesgo de tornado o viento, no lo sé, pero... Una de las coberturas que tienen los seguros es precisamente los temporales de viento, de lluvia torrencial, de granizo y aproximadamente de los afectados por el temporal en torno al 40% contaban con algún tipo de seguro. Con los seguros nos encontramos con un problema fundamental y es que no se aseguran estructuras anticuadas. Pero bueno, esto es lo mismo que una casa o que un coche. Llega un momento que la depreciación de la estructura es tal que el seguro no te cubre o en el caso de que te cubra estamos hablando de indemnizaciones muy pequeñas porque el bien, porque el invernadero ya está más que amortizado. En el caso del tornado, lo que ha ocurrido es que no ha discriminado. No ha discriminado entre invernaderos viejos ni nuevos. Y la mayoría de los invernaderos nuevos sí que cuentan con un seguro porque ahí sí que la cobertura es efectiva. En cualquier caso, los agricultores que se acojan a la ayuda, tanto la del tornado como la de modernización, tienen la obligación de contratar el seguro. En los siguientes años, mientras que dure esta ayuda, tienen la obligación de contratarlo. Además, nos parece bien, creemos que es importante que la conciencia del aseguramiento se vaya imponiendo. Pero es verdad que las compañías de seguros también tienen que entender que la vida útil de los invernaderos se está ampliando. Nosotros trabajamos con alguna compañía y bueno, sí que se está mejorando. Más o menos, ¿cada cuánto había que modernizar o cambiar? Bueno, los seguros en su inicio contaban una vida útil de 10 años. Hoy en día, las estructuras que se están haciendo, hablar de que un invernadero va a durar 10 años, es imposible. Y más con el coste. Y por lo tanto, lo que se está haciendo es ampliar esos años de cobertura para que una estructura en buenas condiciones pues pueda estar, podemos estar hablando de 20 años perfectamente. No obstante, desde la Organización Agraria de COAG me imagino que también, bueno, pues como que le decís al agricultor, oye, sería necesario porque de verdad que tuvieran todo pues una cobertura de algo para el riesgo de que pase cualquier cosa. ¿Estás viendo a los agricultores que están ya por la labor? Porque siempre parece que os ha costado a la hora de decir, oye, tenéis que tener el seguro agrario. Pues mira, desgraciadamente funcionamos a base de palos. Desgraciadamente lo tenemos que decir así, ¿no? Con lo ocurrido con el temporal es verdad que hemos visto un repunte de interés, ¿no? De interés de agricultores que han acudido a la oficina a informarse y a interesarse. Sobre todo, agricultores que tienen sus estructuras más o menos nuevas y nosotros, insistimos mucho en la necesidad de contratar el seguro agrario. El seguro agrario es el seguro de estructura y de cosecha. Pero por lo menos el de estructura. A ver, de hecho, en el temporal aproximadamente el 5% solo tenían asegurada la cosecha. El 40% la estructura. Por lo menos la estructura. Porque la cosecha es tu renta de ese año, pero es verdad que la estructura es tu medio de vida para ese año y para los siguientes. Por lo menos tener esa cobertura porque en esta ocasión hemos conseguido sacar adelante a través de los fondos del programa de desarrollo rural de la Junta una línea de ayuda para la recuperación de esa capacidad productiva. Pero nos están avisando la administración de la Junta, la administración central nos lleva avisando mucho tiempo que estos fondos pueden estar en cuestión por parte de las autoridades de la Unión Europea y que llegue un momento que digan que para esto no. Y si nos dicen que para esto no, difícilmente con fondos propios la Junta va a poder hacer frente a esto. Y luego, no nos olvidemos, ha habido un hecho que es puntual y un hecho puntual que son aproximadamente unas 200 explotaciones afectadas, unas 60 hectáreas que se han venido abajo. Si el temporal se hace más fuerte y en vez de 200 explotaciones hablamos de 1.000 explotaciones difícilmente se consigue una ayuda de este tipo. No obstante, la Junta de Andalucía con esas dos líneas pero el Gobierno Central con el tema de la rebaja de módulo ¿se sabe algo? ¿Alguna cosa? Pues ahora mismo lo único que conocemos son las ayudas de la Junta. La ayuda del Gobierno Central se anunciaron en su momento se hizo visitas tenemos una reunión el próximo lunes con los parlamentarios del Partido Popular esperemos que ahí se nos haga algún anuncio o se concrete algo más pero ahora mismo del Gobierno Central no se ha concretado nada. Se habían planteado ayudas vinculadas a los temas de financiación ayudas vinculadas a los temas de seguridad social y un aspecto importante que es la refinanciación de deudas. Hay muchos agricultores que tenían créditos vivos en vigor en esas explotaciones y hay agricultores que han perdido el 100% de su explotación. Entonces es importante que se ponga en marcha algún plan de financiación a través de esa ECA a través de los créditos ICO para desahogar financieramente a estos agricultores. Como has comentado en la situación de que ese 5% si tenías la cosecha ¿qué pasa con el resto? ¿Pérdida de cosecha pérdida de renta en este año? Pues has perdido la cosecha te van a internizar para poder recuperar tu capacidad productiva tu estructura de invernadero pero la cosecha está perdida y ahí no hay puerta donde tocar. No obstante dejando ese asunto campaña en estos momentos a día de hoy ¿cómo se va funcionando la campaña? Pues muy mal desgraciadamente es un año muy atípico lo hemos denunciado desde prácticamente desde diciembre desde mediados de diciembre está ocurriendo algo que no entendemos ¿no? Estamos viendo los datos de producción y no hemos aumentado en producción estamos viendo los datos climatológicos en nuestras zonas y en zonas de competidores y estamos hablando de un año severo en cuanto a la climatología estamos hablando de un invierno invierno de verdad con fríos con bajadas de temperaturas ahora mismo acaba de pasar otro temporal más por Europa las importaciones de Marruecos que siempre las tenemos ahí muy vigiladas tampoco han aumentado incluso en algunos meses han descendido salvo en el caso del calabacino que sí que nos está castigando Marruecos bien y sin embargo los precios a pesar de todas esas condiciones no repuntan estamos en precios muy por debajo de la campaña pasada estamos en precios parecidos a los de hace tres campañas y ahí estábamos hablando de una situación de crisis sobre todo en el tomate y para que nos hagamos una idea hoy mismo pues estamos hablando de precios en tomate suerto de 40 céntimos la rama de en torno a 50 céntimos y eso para un mes de febrero es hablar de precios por debajo de costes de producción y desgraciadamente no se reacciona por parte del sector comercial de nuestra provincia la semana que viene tenemos un encuentro una rueda de prensa con Asaja anunciada donde denunciaremos esta situación y donde vamos a señalar directamente a los que entendemos responsables pero la verdad es que la campaña no está siendo una campaña normal en cuanto a precios porque climatológicamente debería ser un año bueno para nuestra provincia pero no obstante y te pregunto ¿dónde está la solución? porque claro siempre nos encontramos con la misma situación ahora no se entiende el motivo de por qué esta bajada de precios porque tampoco nuestros competidores como tú bien comentas pero ¿hasta dónde? ¿hasta cuándo? ¿qué van a hacer las organizaciones agrarias? pues mira lo que lo que se debería de estar haciendo es hacernos más fuertes a la hora de sortar nuestro producto tenemos nuestras estructuras comerciales cooperativas y alóndigas y entendemos que están sortando el producto con mucha ligereza si se analiza si se analiza el mercado si se analiza cómo está la situación con nuestros competidores realmente no hay una situación de excedentes de producción para que los precios estén a estos niveles de hecho la prueba la tenemos en que se vende absolutamente todo no se queda la producción aquí pero ni las primeras categorías ni las segundas categorías todo va al mercado eso es un indicio de que hay una demanda el problema es que las cadenas no quieren pagar más y desde Almería tampoco le exigimos o nuestras empresas no exigen que se pague más yo creo que ahí donde está el caballo de batalla y desgraciadamente donde necesita Almería una modernización antes hemos hablado de la modernización de los invernaderos pero donde necesitamos modernizarnos de verdad es precisamente en el sector comercial que seguimos vendiendo pues como el siglo pasado me imagino que para no avanzar lo que vais a decir la próxima semana pero alguna movilización algo encima de la mesa para intentar decir señores estamos aquí y tenemos los bolsillos vacíos como bien has comentado los agricultores los agricultores nos piden movilizaciones el problema de la movilización no es otro que podemos movilizar para denunciar la situación pero el culpable somos nosotros mismos son nuestras empresas de comercialización entonces claro cuando movilizas por una ayuda o movilizas por hacienda si sabes que en la junta el gobierno se entra a donde tiene que tocar la puerta pero una movilización en cuanto a precio a que puerta tocamos a las cadenas de supermercados difícilmente sobre todo porque son de Alemania o sea que el problema lo tenemos interno es un problema interno de nuestra provincia y es un problema que tenemos que solucionar tomando medidas los propios de aquí no es algo que le tengamos que exigir a nadie porque hace unos años con las movilizaciones fuertes que se han hecho aquí pedíamos historias como la normativa comercial ley de comercio etcétera etcétera pero en este caso tanto la Unión Europea ha puesto medidas en marcha mecanismos de gestión de crisis a disposición de las cooperativas como la propia el propio gobierno español puso en marcha la ley de cadena agroalimentaria que ha tomado medidas y está poniendo sanciones pero lo que falta hay que hacerlo aquí a la administración poco más le podemos pedir de hecho las movilizaciones que se hicieron en su día surgieron efectos y hoy en día tenemos normativa y medidas incluso presupuestos para adoptar medidas en origen medidas que no se adoptan porque el sector no quiere y no es el sector productor quien las tenemos que tomar es el sector comercializador quien las tiene que adoptar de hecho el último las últimas inspecciones del Ministerio de Agricultura ha abierto 66 expedientes sancionadores en nuestra provincia a empresas por incumplimiento de la ley de la ley de cadena agroalimentaria es verdad que la ley se queda corta estamos pidiendo una ley a nivel europeo pero la ley dice cosas como por ejemplo que tiene que haber contratos hay expedientes por no haber contratos hay expedientes por los periodos de pago pero claro al final el precio lo tiene que determinar una relación comercial entre las empresas de aquí con las cadenas de supermercados bueno hay ejemplos en provincias cercanas como el caso de Murcia con el brócoli con otros productos que están empezando a hacer cosas el problema es que aquí las empresas entre ellos se dicen competencias claro y eso es una visión muy corta del problema y de la solución luego escucharemos al final de la campaña cuando veamos que la producción ha sido récord que tal pero el bolsillo del agricultor sigue estando igual que está claro pero los macrodatos pueden salir pero para saber la situación del sector hay que hablar de los microdatos los microdatos son los precios diarios de la pizarra y los costes de producción y ahí no salen los números Andrés ya la última y en este caso ya fuera un poco de agricultura aunque también te tiene que ver con la agricultura como secretario provincial de COAG estás dentro de la mesa en defensa del ferrocarril de Almería como en la permanente que estás se ha celebrado recientemente ya se hizo una en el Levante ahora tocaba el poniente el tema de hablar un poco del tema de la situación ferroviaria en la provincia de Almería ¿cómo fueron esas jornadas? Bueno la verdad es que bien muy bien nos salimos bastante contentos la participación fue buena y el nivel de los ponentes también fue bueno y sobre todo queríamos en esta jornada dar a conocer el por qué la agricultura necesita de la mejora de la infraestructura en materia de transporte pudimos contar con empresas de transporte por carretera participando en estas jornadas como por ejemplo Carrión que es una empresa más que conocida de camiones y nos dijo cosas muy interesantes por ejemplo que no hay un conflicto entre el transporte por carretera y el transporte ferroviario que las empresas de transporte por carretera ya están utilizando servicios ferroviarios en Francia o sea nuestras mercancías llegan hasta Francia y se montan en camión para cruzar Francia lo cual fijaros la oportunidad que habría de salir desde aquí y no tener que llegar a Francia con el camión y que el ahorro sería muy importante se habla de que si existiera una infraestructura ferroviaria acorde con las necesidades podríamos estar ahorrando aproximadamente unos 6 céntimos por kilo claro 6 céntimos por kilo puede parecer muy poco has dicho así pero al final el agricultor el precio que cobramos por un kilo de tomate es el residuo de precio que paga el consumidor o sea después de descontar todos los costes si conseguimos ahorrar en esos costes 6 céntimos serían 6 céntimos que irían directamente al bolsillo del agricultor y 6 céntimos os puedo asegurar que en muchos casos es el que una campaña te salga bien o te salga mal creo que es importante que de una vez por todas las infraestructuras ferroviarias lleguen pero eso sí yo insisto mucho en la mesa del ferrocarril hablar del ferrocarril en Almería sin hablar de mercancía es hablar de unas infraestructuras que van a estar muy poco utilizadas el futuro de ese tipo de infraestructuras pasa por transportar mercancía pero ojo tienen que ser un transporte ágil si vamos a tardar 3 días o 4 días en llegar a Alemania evidentemente este sector es muy dinámico y lo que necesitamos es llegar lo antes posible pero bueno los datos lo que nos dicen es que incluso el transporte ferroviario acortaría en 12 horas la llegada a Centro Europa y más aún podría ser un transporte más exacto en cuanto al tiempo de llegada que es algo que nos dicen porque el camión puede pasarle cualquier cosa lo que necesitamos es nosotros tenemos que descargar en tal sitio a tal hora y no se puede fallar hay que llegar a tal sitio a tal hora el transporte ferroviario podría ser más exacto incluso en esos términos esperemos que se llegue a un buen puerto y que las infraestructuras de Almería pues cambien aunque ya tenemos un cronograma encima de la mesa esperemos que se cumpla que se cumpla Andrés Góngora Belmonte muchísimas gracias por tu presencia una vez más secretario provincial de CUA sabes que tiene las puertas abiertas de Interalmería en cuanto a tu gente te lo permita nuevamente por aquí encantado muchas gracias pues nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros ya volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión en el espacio de la entrevista a todos nada más que los que desearles que pasen una feliz noche a todos los que desearles 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 a todos los que desearles